¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Hoy os voy a dejar con el desafío de los reclutas reales que acabo de conseguir en el directo de Twitch. Así que no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Lo hemos ganado y nada, no tiene desperdicio. Así que nada, no os entretengo más y os dejo con el directillo. No lo veo nada claro, ¿eh? No estoy muy motivado para jugar esto ahora. Sí, voy a ganar. ¡Ah! ¡Que es de elección! Vale. Esto me gusta más, que sea de elección me gusta. Voy a darle... ¡Buf! Voy a darle el noble. No me gusta jugar el noble. ¡Buah! Vamos a darle a esto. Y, y, y... ¡Esto! ¡Perfecto! ¡Tururum! ¡Uuuh! ¡Fantasma 0018! ¡Muchísimas gracias, compañero! ¡Por suscribirte al canal! ¡Perfecto, compañero! ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Por suscribirte! No he lanzado ahí muy bien. ¡Ay! ¡No me gusta nada! ¡Buf! ¡Voy a asumir ese, ese dañito! Porque no me termina de convencer a mí esto, ¿eh? No me termina a mí de convencer... Esto, bolita... Bolita de fuego free. Vale. He asumido mucho, mucho daño. ¡Qué poco me gusta esto! ¿Con qué paro yo esa Valkiria? A ver, estoy esperando el último minuto para los bárbaros de élite y todas estas mierdas. La nueva carta, que habrá que probar. Vale, ahí, perfecto. Perfecto, compañero. ¡Pandilla! A ver, ahora en el último minuto... Vale. Bola de fuego, me gusta. Nos cargamos ahí eso. Es que la pandilla con el hornito... Fastidiaba el tema. A ver, asumir un poquito de daño ahí... Pues no está mal. Vamos a... ¡Ay! ¡Eso es lo que estaba esperando! ¡Eso es lo que estaba esperando! ¡Perfecto! Ese noble con el baby dragon se va... ¡Ay! ¡Qué pena! Vale. El noble es que es garantía de darle cañita... A todo eso. Ese va a estar entretenido ahí con la pandilla. ¿Vale? Y vamos a darle ahí... ¡Perfecto! Baby dragon aquí. ¡Nada! Vale. La máquina voladora. Esto nos lo cargamos con... Es un poco exagerado. Lo sé, lo reconozco. Pero... No está... No está mal. Y no he usado una nueva carta. Vamos a darle... ¡Ostras! Que sale desplegado ahí en plan... Burrada. No le he dado a la nueva carta. No... No he sido muy... Proactivo. Tampoco... Creo que tampoco he usado a los barbaros de élite. He tratado de estar ciclando. Me gusta que sea de elección. No me había fijado que era de elección. Vamos a darle a la nueva carta. ¡Buf! ¡Buf! A ver... La valquiria a la nueva carta es que es mucho daño. Vamos a... Arriesgarnos. Vamos a dar al golem. Junto con... Esto. ¡Buf! ¡Buf! Venga. Un mazo... Mega caro. Me he montado, ¿eh? Un mazo mega caro. ¡Buf! Y ahora encima empezamos con esto. Vale. Vamos a jugárnosla con un morterito. A ver con qué nos sale el compañero. A ver qué tal contra el monta estos. ¡Uh! Se mueven muy lentos, ¿eh? Se mueven muy, muy, muy lentos. Vale. Una valquiria se los merienda. Pensé que tenían bastante vida como para soportar una valquiria. Porque al final tampoco... No sé, ¿eh? No lo veo muy claro. A ver, voy a asumir un poquito de daño de ese lanzadardos. Nada, lanzó eso mal. Vamos a coger esto. Y vamos a lanzar un minerito con el mortero. A ver qué defiende. Vale. Yo creo que me ha salido bastante bien la jugada. Ese murciélago puede matar a eso. Oye, yo creo que no me ha salido nada mal la jugada, ¿eh? Nada, pero que nada mal. Compañeros. El mortero se termina de cargar eso. O eso espero. Vamos a lanzar esto así. Porque no tengo claro qué hacer. No tengo claro qué hacer. Y no quiero estar liqueando. Y esto me ayuda a proteger ambas partes. ¿Qué es? Anda, Luzu, conectado. A ver el lanzadardos contra esto. Vale, entre... Vale, voy a asumir ese daño del lanzadardos. Vale. Vamos a protegernos si lanza el montapuerco. Vale, voy a lanzar el golem. Me la juego. Si lanza el montapuerco, lanza el mortero defensivo. Lanza esto. Vale, el montapuerco no pega. Y ahora va todo el golem entero con ese rollo. Vamos a lanzar el morterito aquí. Vamos a proteger esto con esto. A ver, quería que si lanzaba el montapuerco se entretuviese con el mortero antes de venir hacia mi torre. Bueno, por eso puse ahí el mortero. No por darle a la torre del rey. Y bueno, al final son... Son dos partiditas ganadas. Nos llevamos 500 y 1000. Pues 1500 de oro. Buf. Me gusta, eh. Me gusta el barril de tal. Pero vamos a usar la carta nueva. Buah. La carta nueva contra esto es que... Contra el cementerio es complicado. Y puede proteger al noble. Venga, vamos a darle al cementerio por cambiar un poquito. Y aún encima vamos a coger esto. Buf. Y... Y bárbaros de élite. Yo creo que... He escogido bastante, bastante bien para proteger a ese noble, eh. Vamos a hacernos fuertes. Vamos a lanzar esto aquí. Para no liquear. Es bastante... Quiero ciclar un poco todo. Esto aquí. Para... Me preocupa más esto. No, va a ser arriesgado. Vamos a ir con cautela, compañeros. Vamos a separar bárbaros. Que tengo algunos bárbaros de élite para poder ese noble pararlo. Bueno... Aquí está. Uf. Claro, es que con ese mago de hielo me... La horda la voy a tirar aquí. Vale. Mucho daño se va a comer, eh. Me parece a mí. Porque... Es muy buena tropa el... El este, pero... Vale. Los esqueletillos defendidos. Voy a poner... Uf. O atrás de todo o delante de todo, eh. Esto está complicado. Esto está mega complicado, chavales. Voy a explitear también... Los guardias. Ha gastado bastante elixir entre una cosa y otra. Vale. Vamos a subir... A sumir esto. Me ha echado bastante daño, eh. Me ha hecho demasiado daño, diría yo. Si le planto esto ya por aquí... Y esto por aquí... ¿Qué defenderá? ¿Qué defenderá, compañeros? Un doble ataque... ¡Uh! Me da esbirro. Eso sí que... Mega caballero. Eso sí que no me lo esperaba. Al mega caballero se lo funde esa horda. Vamos a lanzar esto. Con esto por aquí... Y a ver cómo lo para. A ver cómo lo para, compañeros. No puede pararlo. No puede pararlo. Este push es el ganador. Vamos. Vamos a lanzar también esto. Que no se diga... Vamos ahí. Eh, con cautela hemos ganado. Bienvenido, Izani Joas. Un saludo para ti, compañero. Bueno, bueno, bueno. 1.500 que nos llevamos. Ya son 3.000. Oye, nada mal. Nada mal, compañeros. No... No me puedo quejar. Fantasma, muchas gracias por felicitarme. Al final, jugando con cautela... Tuve mucha suerte, eh. Muchísima suerte. Vuela de fuego que me gusta. Los guardias me gustan. Buf. Voy a escoger... Yo creo que se puede defender... No al 100%, pero sí con el fantasma real. Buah. Es que como tenga tornado esa triple estoy fastidiado, eh. No tengo nada bueno para parar esa triple. Nada que me termine de convencer para terminar de matarla. Vamos a escoger la triple. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Uy, con gigante. ¿Y con qué salgo yo ahora? Voy a salir con triple. Buah, buah, buah. Y aún encima me viene con todos. Voy a lanzar esto. Puedes defenderlo, pero una sola no. Voy a lanzar aquí. Nah, le ha salido muy rentable. Yo voy a perder aquí... Me parece que voy a... No voy a jugar nada más. Voy a dedicarme a defender. Vale. El gigante mío va a ser para defender su gigante esqueleto. O esqueleto gigante. Cuando pase... Vale. Mátalos, mátalos, ¿vale? Es que lo ha hecho muy bien él, eh. Lo ha hecho muy bien. Creo que... No, es que se han dividido muy bien los puercos. No voy a lanzar nada más. Como mucho... Esto, venga. Vamos a jugársela ahí con la curación que ahora encima me ha dado él. Creo recordar que yo no... A ver. Esto, aquí del tirón, no me gusta cómo lo he hecho, pero tenía que hacerlo. Y esto vamos a echarlo por aquí. Y esto por aquí. Que se entretenga. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. 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 Vamos a ir golpeando al esqueleto gigante. Vamos a tirar la curación. No, ahí me la he jugado demasiado, eh. No me gusta nada cómo he jugado. Eh, y si le entretengo con un cementerio a todo eso. Buf, buf, buf. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, 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 no. Me la ha jugado muy bien. Bien jugado por él. Bien jugado. Enorme. Me la ha hecho enorme, tío. Tenía que haber tirado el cementerio para entretener. Horrible. Aquí he jugado horrible. Me saca otro. La carta nueva está muy bien, eh. Está muy bien porque si... Ya veis que el primer ataque yo tuve que gastar muchísimo. Nada, me la ha jugado muy bien. Me la ha jugado, eh, perfecto. Nada que decir. Bien jugado. Yo la he hecho mal, eh. Sí, pero es que la triple no me servía. No tenía que haber jugado la triple. Tenía que haber jugado el cementerio. Buf, lanzadardos. Pues venga, lanzadardos. Bárbaros de élite. Los nuevos. Sin duda. No tengo nada bueno contra ese bombardero, eh. Y no sé yo qué es mejor. Porque ese bombardero se carga todo lo mío. Bueno, y es que voy a darle a esa pandilla. Aunque las bolitas de fuego me encantan. Sobre todo porque también atacan muy rápido esos esbirros que van por el aire. Buah, y tengo peca. Pues vamos a jugar con cautela, compañeros. Como jugué antes, spliteamos esto. Con calmiña. Con calmiña, buena letra, por favor. Calmiña y buena letra. Son muy lentos. Ayuda a acumular un buen push doble. Esta... Esta tropa. Voy a jugar el cañón con ruedas. Es bastante rápido. Vale, le ha quitado esto. Ese tronco para cargármelo. Vale, perfecto. Me ha salido más o menos rentable. Le he hecho un poquito de daño. Un poquito más que él a mí. Compañeros. No estoy descontento con... Con lo que he hecho. A ver. Él me ha dado un peca. Por lo que... Tiene algo que no tal. Algo que no es... Muy allá. Vale. Eso se entretiene... Matad a ese bombardero. Vale, perfecto. Estoy contento. Estoy contento con este push. Ya está una bola de fuego bastante mala desde mi punto de vista. Porque el otro lado, mirad cómo va. A ver cuánto lo dejan. Tres, eh. Tres a full vida. Buf. Lo que le baja es tremendo, eh. Vale, se para justo antes. Fijad en la otra torre. Tres le han dejado a 721, eh. Vale. Esto es lo que... Vamos a llevarnos esa horda de paseillo. La entretenemos esa horda con estos. Que tiene que quitarle el escudo. Le damos ahí... Ha aprendido, eh. Ha aprendido el chaval. Ha aprendido que no se puede dejar a... A tres solos, eh. Vamos a dividir esto. Y vamos a jugar esto. Aún no he jugado los bárbaros de élite, eh. No estoy jugando en plan guarro. No me gusta, no me gusta este pull suyo, eh. La horda... Vamos a asegurarnos la otra torre. Otra tarda. Asegurarnos que tenga que gastar el Ixir. Vale. Asegurada. Vamos a ponernos esta segunda torre también. El bombardero voy a dejar que golpee. Tengo que dejarlo. Esas bolitas de fuego no me pueden golpear. Nada. Echa. Vale. Vale, vale, vale. Yo creo que no ha ido nada mal, eh. Ganamos ahí. Vale. Y ahora que nos da... Dos mil de oro. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. No vamos mal. Valkiria... Es que si tiene la carta nueva contra el golem, me lo funde. Con una Valkiria la mato. Si consigo yo la carta nueva, pues me funde ese... Me la voy a jugar, Valkiria. Me gusta mucho la Valkiria. Venga. Esto. Joder. Y es que aún encima le doy un recolector. Y un Zap. Un... Venga. Una bolita. No estoy nada contento, eh. Con mi elección. No estoy nada contento, chicos. No estoy convencido, tío, de que me vaya a salir bien esta partida, eh. Como siempre. Spliteamos la carta nueva desde atrás. Que está... Buah, y aún encima tengo puercos reales. Vamos a splitear también los puercos reales. Que mueva eso. Se entretiene la torre con... Vale, 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 vale. Tremendo, 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 tremendo. Los puercos parece que no golpean y en la... En la parte... Ha decidido ir a por la torre... A defender la torre derecha. Cuando tenía dos... Dos completos al lado. Pues, compañero, no, no soy... No soy gay. De hecho, estoy casado. O me gusta la pantoja. Ni uno ni otro, compañero. Ni soy gay ni me gusta la pantoja. Vamos a lanzar esto. Pero golpeale. ¿Por qué no le golpeas, compañero? Qué mal. Se matan entre ellos. Vale, perfecto. Perfectoa. Vale, voy a tirar esto dividido. Otra vez. Pero va a ser... Uh, cuatro contra dos. Vamos a hacer un... Un push bastante fuerte. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a lanzar todo aquí. Eso me esperaba yo. Por eso lancé también la pandilla. Vale, vale, vale. Vamos ahí. Vamos a lanzar la bolita de fuego... No, uy, de fuego. De nieve. Le golpeamos. Vale, perfecto, perfecto. Qué bien me ha salido esto. Qué bien. Uf, es que tremendo, ¿eh? No ha tenido nada que hacer. No he necesitado el... Lo que viene siendo el este. Vamos a lanzarle esto ya aquí del tirón. Esto por aquí. Vamos a saco. Vamos a lanzarle. Y aquí está mi único hechizo para ganar otra partidita más. Vale, vale, vale. Uh. Perfecto, perfecto, chavales. Cinco victorias. Vamos ahí. Pam, 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 pam. Y... Espíritu de hielo. Vamos a quedarnos con los duendes. Venga. Buah. Rayito. Por si tiene triple. Tuturú, tururú. A ver. Vamos al megacaballero. Y soy muy pro horno. No, estoy muy convencido. Me parece bien la manera de parar esa choza. Tengo el rayo para parar esa choza, pero me parece muy caro lo que tengo. Seguro que tiene la choza de bárbaros. Vale, él ya está liqueando. No me gusta esto. Nah. No me gusta esto. Muy mal, muy mal, muy mal. Horrible, 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 horrible mi push. Qué sencillo me lo ha defendido, tío, con un mago. Es mucho daño, aparentemente es mucho daño, pero no me gusta. Me va a tirar ahora el gigante esqueleto con ese mago, supongo. Yo tengo que gastar siete para matar a un mago. Vamos a apoyar a esto mientras el horno... Bah, es que está muerto, tío. Ese megacaballero, es que... Ahora van a salir bárbaros. No terminamos de golpear. Bah, no me gusta este push, eh. Qué he hecho. Es que no sé... Sé que tiene zap. Sé que tiene zap. Vamos... No, voy a guardar esto. Vale, un cerdito se va perfecto a la choza, que eso es lo que más me gusta. Que un cerdito se vaya a la choza. Mucho daño aquí, eh. Voy a sumir ahí ese dash. Vamos a tirar esto aquí. Y si me tira la choza... Vale, perfecto. Me gusta. No... Caca. Quería matar a ese mago. Lo que me preocupaba era el mago. Vamos a poner aquí... Buah, ese mago nos revienta. No me gusta nada esto. No me gusta nada esto, compañeros. No sé a vosotros, pero a mí no me está gustando nada. Voy a tener que matar a esa Valkiria y esto. Así. Así, compañeros. No tiene... Parece que no tiene un buen hechizo, como tengo yo el rayo. Que yo le puedo matar la torre a rayos. Vamos a tirar esto así. Son seis deslizir lo que ha gastado. Vamos a tirar aquí esto. No tengo suficiente. No, 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 no. Parecía que la tenía mejor, pero no, ¿eh? No la tengo ganada. Ni mucho menos. Ahí se ha confundido. Ahí se ha confundido. Vale, 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 vale. Ahí se confundió. Echando a ese gigante esqueleto se confundió. Bueno, no estaba yo nada convencido, ¿eh? De esta partida. Nada, nada, nada convencido. Vamos a darle otra batallita. A ver, a ver. Por si tiene... Por si tiene un... Un recolector. Por si tiene bárbaros de élite. Le estoy dando el recolector. Buah. Y por si tiene algo fuerte, el cazador. Algo fuerte. El cazador al final de cerca elimina muy rápido a las tropas. Muchísimas gracias por suscribirte, compañero. Whatever. 12. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a explitear esto. Porque no me termina de convencer contra ese mago. Vamos a lanzar esto. Bueno, si me ha dado un noble, tiene algo fuerte. Eso seguro. A ver qué tal contra el príncipe. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta esto, me gusta, compañeros. Me gusta porque es bastante bueno. No mueres a... Vamos a tirar esto por aquí. Voy a asumir el daño de esto. Voy a asumirlo. Al final me llevo el cazador por el otro lado y le voy a plantar un noble. Mientras que llega esto, va a centrarse en el noble. No, me lo ha hecho muy bien. No me gusta, no me gusta lo que he hecho. Y ahora encima tiene el tronco. Vale, perfecto. Ese cohete es perfecto. Ay, me termina golpeando. Pensé que el cohete le dejaba suficiente como para matar al príncipe. No me gusta. No me gusta entonces, eh. No me gusta como me pinta esto. Un golpecillo. ¡Ah! Voy a poner esto aquí atrás. Son un poco lentos y me tira un príncipe. Muchísimas gracias, compañero. GB2302. Por suscribirte al canal. Vamos a tirar esto aquí. Me lo imaginé, me lo imaginé, compañero. Y vamos a tirar... No, no hace el dash. Y aún encima le daño todo esto. Perfecto. Como me gusta... ¡Ah! No lo cojo entero. Vamos a tirar esto ahí. Esto, que no... Que no se coma mucho, ¿vale? No, mierda. No le doy. Por las prisas. No le doy. Qué cagada. Qué cagada, compañeros. Qué cagadita más grande acabo de hacer. No, no, no. Vale, ese príncipe lo paro con esto. Vale. Ese príncipe lo paro con esto. Suficiente, suficiente. Vale. Vale. ¡Victoria! Vale, 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 vale. Vale, perfecto. ¡Uf! Está complicado esto. Está complicado. Una para desbloquearlos, ¿eh? Una victoria para desbloquearlos. Vamos a ver qué tal. ¡Buf! El dragón infernal. Los nuevos. Y para que no me... A ver. Voy a frenar... Voy a esto. Y... Y... La horda, yo creo, ¿no? La horda. Vamos a darle con la horda. Vamos a darle con la hordita. Los nuevos desde atrás. Y tengo el ariete. Me gusta el ariete. A ver, ha gastado seis por ahí. Y yo seis. A ver. Voy a dejar que pase. Y voy a plantarle esto. Vale. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a matar esa alquerita. Vale. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Porque ahora le planto esto así. ¿Y qué pasa, compañero? ¿Y qué pasa, compañero? Me tiras algo. Un veneno. ¡Qué frío! Le sale ese veneno. Me cago en la leche. ¡Ah, qué mal! ¡Qué gratuito le ha salido ese veneno, eh! Vamos a volver a esplitear esto. Aún no he gastado el dragón infernal. Yo creo que... Me lo... Ah, no. Lo cogí yo. Vale. Me da un poquillo más igual. Está espliteando muy bien las cosas. Yo voy a tirar esto desde atrás. Me da más o menos igual. A ver si se cargan eso. Me parece bien. Vale, vale, vale. Vamos a lanzarle esto por aquí. A ver a dónde lanzas. Lanzará el veneno por la derecha. Pero acabo de gastar 6. Si yo hago esto así... Me aseguro, torre. ¡Uh, uh, uh! ¡Ni tan mal, compañero! Vamos a lanzar esto así. Esto así. Vale, 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 vale. Esto lo vamos a lanzar así porque cae, le pega el golpe y se mata a un par de ellos del tirón. Ni tan mal, ni tan mal. Le lanzo la horda por el otro lado y ahora es cuestión de defender. Vale. ¡Eh, níquel! ¡Níquel! ¡Níquelao, compañeros! Y creo que esto ya es la victoria para... Para desbloquear la carta nueva, ¿no? ¡Carta desbloqueada! Vale, vale, vale. ¡Qué bien, qué bien! ¡Cartita desbloqueada! Si no recuerdo mal... ¡Ay, ay! ¡Así me gusta! Muy bien. Cartita desbloqueada. Nos llevamos 10 reclutas reales. Oye, perfecto. Vale, Mosquís. La carta nueva. Sin dudar, sin lugar a duda. Nos vamos a llevar los guardias reales. Y, y, y... A ver, entretener un dragón infernal con el barril tal está bien. Y tengo los guardias para defender el barril de duendes. Vamos a llevarnos esto, que es una carta que me gusta. Y no utilizo mucho. ¡Hola, Isaías, compañero! Y ahora... ¡Carlos 15! ¿Qué tal estáis, compañeros? Vamos a expliquear esta. Aquí atrás. Vale. Gasta 10... Gasta solo 1, perdón. Yo creo que ya está linkeando. Vale. No voy a defenderlo más que con lo que tengo. ¡Uh! No golpear no es suficiente como para... Vamos a apoyar esto aquí. Por ahora voy a hacer pushes con tranquilidad. Vale. Me ha lanzado eso. No me termina de convencer mi... Mi defensa, ¿eh? De lo que puedo o no puedo hacer. Voy a lanzar esto... ¡Ay, mierda! Tenía que ser por el otro lado. Vamos a lanzar la bolita de nieve. Me hace mucho daño esto, ¿eh? ¡Ah! Que se va a estructuras el barril. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta. A ver. ¡Oh! Y tengo golem. ¿En qué momento me dio el golem y no lo he visto? ¡Oh! Me da... Nada, he jugado horrible. Esta partida... Esta partida nada, ¿eh? Gigante gana noble. Y aún encima jugándolo mal como lo estoy jugando... Pues peor... Peor situación. Tengo el rayo. Él no sé qué... Qué tiene. Vamos a defender esto. Que se entretengan esos... Esbirrillos. No, me la tira. No me... No me gusta esto, ¿eh? No me gusta. Vamos a ir con el golem. Empieza en siete segundos... Dos... Bien. La bola de nieve. Suficiente. Voy a dejar que golpeé eso de ahí. Vamos a poner esto aquí. Con esto por detrás. Y va el barril. Va el barril. Va el barril. Mierda. ¡Uh! ¡Que tengo el rayo! Me precipité. Me precipité, compañeros. Me precipité. Vamos a cargarnos esto. Bueno, la torre se la tiro. Pero... Complicado el ganarle, ¿eh? Si me... Vamos a defender... Vamos a defender a saco. Prefiero que me dañe esto. Voy a dañarle ahí. El golem en el centro sería... El golem en el centro sería perfecto. Vale. Perfecto. Perfecto, compañeros. Perfecto. Puede estar ganada. Puede estar ganada. Puede estar ganada. Puede estar ganada. ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada más buena! ¡Uh! La clave ha sido la carta nueva. Ahí en el centro que fueron todos a masacrar al gigante. ¡Uh! Perfecto, compañeros. Sí, la verdad... La clave fue la calma, ¿eh? Isaías. Tengo los guardias para defenderse, Barril. Vamos a darle al monta. Buah, otra vez triple con esto. Voy a darle a la triple. ¿Gigante o pillos? No tengo nada bueno contra los pillos. Y contra el gigante tengo los guardias, tengo los pillos propios. Me gusta... No termino de estar muy convencido porque le he dado un buen... Unos buenos combos. Vamos a tirar los pillos. Como van lentillos, igual que el gigante, vamos ahí a la par. Ha gastado una bola de fuego. Si yo ahora me la juego y lanzo esto aquí... Joder, otra vez el maldito este. Tengo el monta, tengo el monta, tengo el monta, tengo el monta. Por favor, el monta. Vale, 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 vale. Vale, puedo lanzar las flechas y es torre. Puedo lanzar las flechas y es torre. Lanzo las flechas y creo que es torre. ¡No! Falta de uno. Gaste mucho, eh, gasté mucho. Valkiria y guardias. Valkiria, guardias y esto. Me lo imaginé que me ibas a tirar esto, compañero. Me lo he imaginado. Bueno, muy bien jugado. Bien jugado por su parte. Él sigue gastando el Ixir ahí. Yo tengo la Valkiria que resiste bastante. Creo que es suficiente para que le den un partal. Perfecto. Gastó mucho el Ixir él ahí. Entonces me la tenía que jugar. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aparentemente es partida. Si no la cagamos, es partida. Vamos a lanzar el pillo grande por la derecha. Hay una pilla por ahí. Y la Valkiria atento al este. Esto es lo que yo quería. Demasiado tarde me parece a mí que gastas esto, eh, compañero. Mierda, error por mi parte. Tenía que ciclar. No había pulsado las flechas antes de tiempo. Me parece a mí. Vale. Y la triple creo que no la gasté. Ni se han enterado que tiene un triple, yo creo. Vamos a splitearla. Si me quiere tirar una torre, que me la tire. Vamos a distraer esto por aquí y esto por aquí. Si me quiere tirar una torre, que me la tire. Yo me dedico ahí a defender y ya está. Partidita. Un tal por si las flechas, si algo raro pasase. Vale, perfecto, perfecto, compañero. Un cofrecito. Un cofrecito. Vamos a ver. Cinco rayos disponibles. Orito. Vampiros. Mago. Rayitos. Creo que estos no los tengo al máximo. Es que cualquiera me sirve porque no los tengo ninguno al máximo. Yo creo que igual podría dejarlos. Oh, ya me pueden salir los nuevos. Es una carta común. Vamos a ver. Esto está al máximo. A ver si me sale la nueva. ¿Ya está desbloqueada? No. Esta también la tengo al máximo. Pues son unos pillos que me vienen perfectos porque también la tengo muy bajito de nivel. Vale. Vamos a poner un tweet. Vamos a poner un tweet. Vamos a poner un tweet. Vamos a hacer un print de pantalla. ¿Cómo se hacen aquí? Aquí. Print de pantalla. Un segundito. Compañeros. Y vamos a poner un pequeño tweet. A ver. Print de pantalla. Pegamos. Ampliamos esto. Vamos a poner esto así. No guardamos. Y ahora esto. Archivo. Guardar como. En el escritorio mismo. Hola. Ah, vale. En el escritorio. Ahí. Y vamos a poner un pequeño tweet. Yo creo que deberíamos poner un pequeño tweet. En el escritorio la guardé. Ahí está. Estamos en directo con un 10-1 en el E. ¿Por qué se ha dejado de escuchar? ¿Habéis dejado de escuchar en el juego? Ah, vale. No. Aquí. Esto. Vale, vale, vale. La configuración de las teclas. En el... Desafío de los reclutas reales. Tum, tum, turun, tum, tum. Clash Royale. Vale, vale, vale. Compañeros. Vamos a poner aquí esto. Ya voy, compañeros. Ya voy. Vamos a poner un tweet. Un tweet. Ya estoy por aquí. Paisa. 0, 2, 13. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle a esto. No me termina de convencer. Pandilla no muere con un zap y los esqueletos mueren todos. Vamos a darle a esto. Buf. Pues voy a darle al noble. Noble y lanzarrocas. Noble y lanzarrocas. Hola, gamer. ¿Qué tal estás, compañero? Hoy me he cambiado. Gamer, estoy aquí. Uy, me gusta, me gusta. ¿Por qué tengo el mismo mazo contra el que he jugado hace un par de partidas? ¿Me lo explicáis? Gigante noble, gigante... Creo que también tenía Verdugo y los guardias estos. Aparte creo que fue el que me ganó. Voy a tirar el gigante desde atrás. ¿Por qué? ¿Por qué tengo la mala suerte? Aquí, aquí. No... ¿Por qué tengo que tener la mala suerte de no tener el lanzarrocas? Cuando me lanza esto. ¿Me lo explicáis? ¿Por qué tengo que tener esa mala suerte? Me la podría jugar. Esto free. Y esto aquí. No estaba seguro si desplazaba el pillo hacia atrás. Hola, chino. ¿Qué tal estás, compañero? Puede que luego haga de Pug. Ahora mismo quería pasarme esto. Estoy contento con esto. Voy a lanzar estos. Voy a asumir el daño de todo eso. Es bastante daño porque al final el don del lanzatardos hace mucho, 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 mucho daño. No me termina de convencer. Pero bueno, vamos a lanzar el gigante con esto por detrás. Ha jugado muy bien, ¿eh? Y yo voy a parar esto así. Es solo defender. Vale. Lo que creo que no se va a esperar va a ser mi querido gigante noble. Se entretiene y falla. No me mata el lanzarrocas, que era su intención. Vamos a asegurarnos la defensa de esto. La he cagao, la he cagao, la he cagao, la he cagao. No, no la he cagao, no la he cagao. Vale. Esto a defender. Lanzarrocas. Y yo un simple noble en el centro creo que es suficiente para ganar, ¿eh? ¡Victoria, chavales! ¡11-1! ¡11-1, chavales! ¡11-1! ¡11-1! ¡11-1! ¡11-1! Y vamos a darle... ¡Uf! 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 ¡Muchas gracias, Jorge! ¡13-13! Vamos a ver... Espero que esos 13 no me den mala, mala suerte. Vamos a ver... Vamos a ver, compañeros. ¡Rayito! Creo que me voy a quedar otra vez con la pandilla por la misma razón. Con un zap... O con una bola de nieve... Creo que casi... No, la bola de nieve creo que no mata los esqueletos. Me voy a quedar en la pandilla. ¡Buah! El golem. ¡Pfff! Esto. No, no me gusta. ¡No me gusta nada, chavales! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada esto! No me está gustando nada, nada, nada. El hornito. No me gusta a mí. Por suerte escogí la pandilla que me viene bien para los duendes lanzadardos. Hacerle daño a esto. Vamos a hacer este push. Es un poco arriesgado. Algo de dañitos ha recibido. Creo que va a venir hacia aquí. Y esto lo puedo parar así. Vale, 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 vale. Estoy conforme. Estoy conforme. Me gusta, me gusta. Por ahora me gusta. ¡Buah! ¡Los malditos pillos! ¿Por qué los malditos pillos? No tengo nada bueno contra los pillos. No me gusta. No tengo nada bueno contra los pillos. Porque la pandilla, sí, le defiende si tengo la torre detrás. Pero si no tengo la torre, esto no es bueno. Misma jugada de antes. Misma jugadita de antes me va a hacer. Mismita. Ahora me voy a poner esto aquí. Y ahora puedo poner esto yo aquí. Yo ciclo más rápido que él, ¿eh? Ciclo algo más rápido que él. Vale. Perfecto, perfecto. Me gusta. Esto ya no me gusta tanto. No, no. Me tira torre. Me tira torre. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Vamos a asegurarnos esta torre. Vamos a asegurarnos esta torre. No, está perdida, ¿eh? No, qué rabia, chicos. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! Muchas gracias, chino. ¿Tú también juegas al Clash Royale, compañero? Último intento. Último intento. Último intento, compañeros. Vampiritos. Los guardias nuevos, los guardias nuevos, los caballeros nuevos, estos. Uf, una horda. Necesito algo de aire. Voy a darle a la horda, ¿eh? Y casi prefiero el Monta, ¿eh? Voy a darle al Monta. Voy a darle al Monta. ¡Hola, Nancy! Nancy. Vamos, esto aquí. Si él va al ataque, pues yo voy al ataque. Yo creo que no tenía nada bueno. Se precipitó. Y esto es torre. Y punto número siguiente, aquí. Vale, tengo... Me dio el mismo en los esqueletos. Contra la triple es bastante buena en los esqueletos. De todas maneras, va a tirar algo más. Cohetillo. Perfecto. Me da igual que me golpeen esos. Defensivo. Defensivo. Dos minutos defensivos y es nuestro. Esto. Es que pens... Pensé en tirar los esqueletos, lo que él pensaba. Tuvimos el mismo pensamiento. Y esto va... Y puede ser torre. Hay algo que está golpeando. Hay algo que está golpeando y ahí va mi Monta. Hay algo que está golpeando y ahí va mi Monta. Compañeros. Ahí va mi Monta. Vamos. A la primerísima, compañeros. A la primerísima. Y con un tristero final. Qué buena, compañeros. Y conseguimos 800 cartitas más de los reclutas reales. Vale, compañeros. Está muy rota, ¿eh? Tenían razón. Tenían razón tanto Álvaro como el Cito Wizzac. De que está realmente rota esta carta. Buah. Va a estar insoportable esta carta hasta que hagan una actualización, ¿eh? 11.000 de orito que nos llevamos. Más todo el orito que nos llevamos antes. Tres porcos reales. 29 reclutas más. Vamos ahí. Vale, 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 compañeros. Sí, sí, sí. El principito. Ejército de esqueletos. Curaciones que no uso. Esas chocitas que me encantan. La furia no la usa mucho. Y ya podían ser estos reclutas reales. La nueva, chicos. Podía ser la nueva. Ah, qué pena. Qué penita. Qué penita. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Eh, porque no sé. Ahí, ahí. Vale, reclutas reales conseguidos a la primera. Nos llevamos ahí el pantallazo. Vamos a hacer aquí otro pantallazo. Y qué contento, chavales. Qué contento. Uf. Conseguimos aquí la recompensa. Ole, ole, ole. Esto mola. Esto mola, compañeros. Por favor. Hacer retweet. Darle a like al siguiente tweet que voy a poner. Que voy a volver a... A poner que he ganado a la primera, eh. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve esto? Aquí. En torneos. Recluta reales a la primera. ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Una buena victoria. A la primera, como habéis visto. A la primera vez que intento el desafío. Logro este 12-2. Finalmente fue un 12-2. Me tocó sufrir ahí en la penúltima. Me superaron ahí un poco los nervios. Pero bueno. No estuvo nada mal. Así que nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero que los planteen en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Adiós! ¡Suscríbete!